La sesión de Cabildo, donde el Cabildo ha tomado una decisión de manera unánime para que el cargo de secretario de la Tesorería y Finanzas sea ocupado por el contador público Jorge Adrián Covarrubias Rendón. Creo que es la persona idónea para ocupar la altísima responsabilidad. Ahora de aquí en adelante a trabajar, le toca la parte donde se deberá de presentar la próxima ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, temas para cerrar contablemente el año 2019, posteriormente estar preparando la cuenta pública, presentarla.